¿Te sabes la tabla de multiplicar del 2? Si es así, te presento el siguiente desafío. Yo voy a preguntar una de estas multiplicaciones y tú tienes que responder antes de que yo dé la respuesta. Si respondes todas bien, quiere decir que te sabes la tabla de multiplicar del 2. Empecemos por la siguiente pregunta. 2 por 2 es 4, 2 por 4 es 8, 2 por 6 es 12, 2 por 8 es 16, 2 por 10 es 20, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6, 2 por 5 es 10, 2 por 7 es 14, 2 por 9 es 18. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, entonces te sabes la tabla de multiplicación y no necesitas ver este video. Si quieres puedes darle me gusta y compartirlo con alguien que no sepa la tabla del 2. ¿Pero qué pasa si no pudiste responder a todas estas preguntas antes que yo las responda? Bueno, entonces te voy a enseñar cómo aprenderte la tabla de multiplicar del 2. Para empezar, no vamos a aprendernos toda la tabla, sino únicamente estas 4 multiplicaciones. Repite conmigo, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8. Ahora, yo voy a indicar la multiplicación y tú responde el resultado. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Muy bien, ahora que ya te lo sabes de memoria, vamos a borrar los resultados y ahora responde tú, sin los resultados. Vamos a ver si te acuerdas. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, entonces ya te sabe la tabla de multiplicar del 2 del 1 al 4. Si no pudiste responder, retrocede el video, vuelve a practicarlo hasta que puedas responder estas 4 preguntas antes de que yo dé la respuesta. Ahora, si quieres, toma un pequeño descanso, toma un vaso de agua y luego continuemos con la multiplicación. Si ya estás listo, vamos a añadir ahora una multiplicación más. Es decir, la multiplicación por 2 desde el 1 hasta el 5. Repite conmigo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Muy bien, ahora yo voy a hacer la pregunta, es decir, yo voy a indicar la multiplicación y tú indica la respuesta. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Muy bien, ahora en la siguiente práctica vamos a borrar los resultados y vamos a ver si tú puedes responderlo antes de que yo diga la respuesta. 2 por 1, 2, 2 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Pudiste responder antes de que yo diga la respuesta, si es así, entonces ya te sabes la tabla de multiplicar del 2, del 1 al 5. Si no lograste responder, entonces retrocede el video y vuelve a practicar hasta que te sepas la tabla de multiplicar hasta este punto, hasta 2 por 5, 10. Si deseas darte un descanso, pon pausa al video, cómete una galleta y luego volvamos, pero ahora a realizar la multiplicación un poco más larga. La multiplicación hasta 2 por 6. Repite conmigo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. Ahora yo voy a indicar la multiplicación y tú repite en voz alta el resultado. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, Muy bien, si ya has hecho la repetición en voz alta de los resultados, ahora vamos a volver a hacer el ejercicio, pero sin los resultados. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, ¿Lograste responder a todas las preguntas correctamente antes de que yo diga la respuesta? Si fue así, entonces está muy bien. Vamos a continuar, así que si quieres puedes poner pausa al video, tomar un pequeño descanso. Y luego continuamos, pero ahora con la multiplicación hasta el 7. Es decir, hasta 2 por 7. Repite junto conmigo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. Muy bien, ahora que has repetido conmigo, yo voy a indicar la multiplicación y tú indica el resultado. En voz alta. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7. Muy bien, ahora vamos a borrar los resultados y voy a indicar la multiplicación y luego la respuesta, pero tú tienes que responder antes que yo lo haga. 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 por 2, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5, 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. ¿Pudiste responder antes que yo diga las respuestas a todas estas preguntas? Si fue así, entonces puedes continuar con el video. Si no fue así, entonces retrocede el video un poco y vuelve a practicar. Ahora vamos a ampliar la tabla de multiplicar, así que si quieres dar otro pequeño descanso antes de continuar, ponle pausa al video, descansa un poco, tómate si quieres una soda, pero mejor toma agua que no tiene tanta azúcar. Y luego continuamos con la siguiente multiplicación, es decir, ahora multiplicando hasta 2 por 8. ¿Estás listo? Empecemos. Repite conmigo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Muy bien, ahora yo voy a decir la multiplicación y tú di el resultado. En voz alta, si es que puedes y si estás en un lugar donde no puedes hablar en voz alta, dilo en tu mente. Pero di la respuesta porque eso ayuda a que se te grabe en tu memoria. 2 por 1, 2 por 2. 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8. Muy bien, si has dicho todas las respuestas, vamos a borrar ahora todos los resultados y volveremos a multiplicar. Pero esta vez tú tienes que decir la respuesta antes de que yo la diga, antes de que aparezca en la pantalla. 2 por 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 2, 2 por 4, 8. 2 por 2, 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, felicidades, ya casi te sabes toda la tabla de multiplicar. Si no fue así, entonces retrocede el video y luego vuelve a practicar hasta que puedas responder a todas estas preguntas antes de que yo lo haga. Antes de continuar, si quieres puedes descansar un momento, pon pausa al video, si quieres puedes ver otro video cortito de dibujos animados, pero no dediques mucho tiempo a los dibujos animados, sino dedica más tiempo a aprender. Continuemos entonces, vamos a añadir dos multiplicaciones más, 2 por 9 y 2 por 10. Repite conmigo. Ahora, yo voy a leer la multiplicación y tú lee en voz alta o en voz baja si quieres el resultado. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 10. Muy bien, ahora borramos los resultados y tú tienes que responder a las preguntas antes de que yo dé la respuesta. 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7. 12 por 1, 14, 14, 2 por 8, 2 por 7, 14. 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si es así, entonces ya te sabes la tabla de multiplicar Si no es así, retrocede el video y vuelve a hacer todas estas prácticas hasta que te sepas todas las multiplicaciones Eso sí, ten en cuenta lo siguiente ¿Te sabes la tabla de multiplicar en orden? 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, así como está ordenado aquí Pero y si te digo la tabla de multiplicar o te pregunto la tabla de multiplicar al revés ¿La podrías decir? Muchos de los alumnos les cuesta responder cuando la tabla se las toman al revés Así que si no sabes la tabla tomada al revés Vamos a practicar a continuación cómo aprender la tabla pero al revés Es decir, empezando en 2x10 y terminando en 2x1 Si quieres toma un descanso, ponle pausa al video Si quieres comer una pastilla o algo así Solo ten en cuenta que comer mucho dulce puede hacerte daño a los dientes Especialmente si tomas muchas pastillas Ahora continuemos con este video Pero ahora empezamos de atrás para adelante Vamos a empezar con solo 3 multiplicaciones Repite conmigo 2x10, 20 2x9, 18 2x8, 16 Ahora yo digo la multiplicación y tú dices la respuesta 2x10, 2x9, 2x8 Muy bien, ahora borramos los resultados Y vuelvo a preguntarte Y tú dices la respuesta Tienes que responder antes de que yo responda Y si logras responder antes de que yo Quiere decir que ya has superado esta prueba 2x10, 20 2x9, 18 2x8, 16 ¿Lograste responder a las 3 preguntas antes de que yo las responda? Si fue así, excelente Podemos continuar Pero si no lograste responder Entonces retrocede el video Y estudia la multiplicación Observa que es más difícil cuando La multiplicación se empieza tomándola desde abajo Es decir, desde 2x10 Hacia los números más pequeños Si lograste responder correctamente Pasemos a la siguiente multiplicación Es decir, vamos a hacer hasta 2x7 Repite conmigo 2x10, 20 2x9, 18 2x8, 16 2x7, 14 Ahora yo digo la multiplicación y tú el resultado 2x10 2x10 2x9 2x9 2x8 2x7 Muy bien Si ya hicimos esta práctica Borremos los resultados Y ahora Voy a decir La multiplicación y luego el resultado Pero tú tienes que responder Antes de que yo lo haga 2x10 2x10 2x9 18 2x8 16 2x7 14 ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las preguntas Antes de que yo las responda? Si lo hiciste así Muy bien Si no Retrocede el video Y continúa Hasta que Logre Responder a todas las preguntas Antes que yo Realicemos ahora la multiplicación Hasta el 6 Hasta 2x6 2x10 20 Tienes que repetir conmigo Tienes que repetir conmigo 2x10 20 2x9 18 2x8 16 2x7 14 2x6 12 12 Ahora Ahora Yo voy a decir la multiplicación Y tú tienes que decir el resultado 2x10 2x9 2x8 2x7 2x6 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 Muy bien Ahora Ha llegado el momento de hacer la prueba Yo voy a decir la multiplicación Luego voy a decir el resultado Pero tú tienes que responder antes de que yo De el resultado 2x10 20 2x9 18 2x8 16 2x7 14 2x6 12 ¿Lograste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si lo hiciste así podemos continuar Si no lograste responder a todas las preguntas Retrocede el video y vuelve a practicar Hasta que logres responder a todas estas preguntas Continuemos ahora con la multiplicación Pero esta vez hasta 2x5 Empezando desde abajo 2x10 20 Repite conmigo 2x9 18 2x8 16 2x7 14 2x6 12 2x5 10 Ahora yo voy a decir la multiplicación Y tú responde en tu mente O en voz alta El resultado 2x10 2x9 2x9 2x8 2x8 2x7 2x6 2x5 Muy bien, ahora borramos todos los resultados y voy a decir la multiplicación, luego el resultado y tú tienes que responder antes de que yo lo haga para poder continuar con el resto de los ejercicios. 2 por 10, 20. 2 por 9, 18. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Si fue así, entonces excelente. Si no, retrocede el video y vuelve a practicar. Bueno, si hasta este punto quieres tomar un descanso, si ya te dio hambre, te recomiendo que te comas una pera, porque dicen que la pera tiene mucha fibra y no engorda tanto. Luego podemos continuar con el video. Pon pausa el video, toma un descanso y continuamos después. Si ya estás listo, ahora vamos a continuar con la multiplicación, pero hasta 2 por 3. Dice la pregunta 2 por 10 y la respuesta es 20. Repite conmigo. La ventaja de repetir vez tras vez es que es más fácil que la información se grave en tu mente. 2 por 10, 20. 2 por 9, 18. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Ahora yo voy a decir la multiplicación y tú di el resultado en voz alta o en tu mente. 2 por 10, 2 por 9, 2 por 8, 2 por 7, 2 por 6, 2 por 7. 2 por 6, 2 por 8, 2 por 8, 2 por 6, 2 por 8, 2 por 8, 2 por 8, 1 por 8, 2 por 9, 2 por 8. Muy bien. Si ya has dicho en voz baja o en voz alta todos los resultados, ahora voy a borrar los resultados y luego voy a volver a realizar las multiplicaciones. Y tú tienes que responder antes de que yo lo haga. 2 por 10, 20 2 por 9, 18 2 por 8, 16 2 por 7, 14 2 por 6, 12 2 por 5, 10 2 por 4, 8 2 por 3, 6 ¿Lograste responder a todas las preguntas, a todas las multiplicaciones antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, excelente Podemos continuar entonces a la última parte, la multiplicación hasta 2 por 1 Cuando tú lo desees, puedes dar pausa al video y tomar un descanso Los descansos son importantes para que así no sea tan agotador este tipo de ejercicios Porque este video, como has podido ver, es bastante largo Y requiere de bastante tiempo, bastante perseverancia y autodominio para estar sentado sin moverse Así que si le pones pausa, descansa un rato, puedes continuar y ya no será tan agotador el video Repite conmigo 2 por 10, 20 2 por 9, 18 2 por 8, 16 2 por 7, 14 2 por 6, 12 2 por 5, 10 2 por 4, 8 2 por 3, 6 2 por 2, 4 2 por 1, 2 Ahora, yo voy a decir la multiplicación y tú di la respuesta en voz alta o en voz baja Yo prefiero que lo digas en voz alta porque eso también ayuda a que se quede grabado más firmemente en tu mente que si lo dices en voz baja Empecemos 2 por 10 2 por 9 2 por 8 2 por 7 2 por 8, 2 por 10 2 por 6 2 por 5 2 por 4 2 por 3 2 por 2 2 por 1 Muy bien, ahora borramos todos los resultados Y volvemos a multiplicar. Yo voy a decir la respuesta, pero tú tienes que responder antes de que yo lo haga. 2 por 10, 20. 2 por 9, 18. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. ¿Cómo te fue? ¿Respondiste a todas las preguntas antes de que yo lo haga? Si fue así, felicidades. Ya has aprendido a multiplicar con la tabla del 2. De el menor número al mayor número y del mayor número al menor número. Es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así que es probable que ya te sepas bien la tabla de multiplicar. Pero todavía queda una práctica más. Este vendría a ser como el examen final de la tabla de multiplicar. Así que antes del examen, si quieres, toma un último descanso. Y luego voy a hacerte 20 preguntas. Aquí hay 10, así que voy a hacer 10 y luego otras 10. Y tienes que responder otra vez antes de que yo dé la respuesta. Empezamos entonces. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 2 por 8, 16. 2 por 10, 20. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. 2 por 9, 18. La prueba continúa con otras 10 preguntas. 2 por 10, 20. 2 por 1, 2. 2 por 9, 18. 2 por 2, 18. 2 por 2, 4. 2 por 8, 16. 2 por 3, 6. 2 por 7, 14. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. Muy bien, ahí finaliza la prueba. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste responder a todas las preguntas antes de que yo dé la respuesta? Si fue así, entonces ya te sabes la tabla de multiplicar del 2. Intenta hacer la prueba que aparece al principio del video dentro de un día o dentro de dos días y vamos a ver si todavía recuerdas la tabla del 2. Es muy normal que los alumnos, especialmente si son más pequeños, se olviden de la tabla de multiplicar. Así que es bueno que realicen esta práctica varias veces, en días saltados, una vez a la semana o tres veces por semana, depende de lo que necesiten, hasta que ya no se olviden más la tabla de multiplicar. En este video hemos hecho la tabla de multiplicar por 2, en videos posteriores es posible que hagamos la tabla de multiplicar por 3, por 4 y así sucesivamente. Si ustedes quieren que hagamos esas tablas, por favor déjenlos en sus comentarios, denle me gusta a este video y si hay suficiente apoyo, si hay suficientes reproducciones, entonces vamos a hacer los videos de las demás tablas de multiplicar. Así que compartan este video con todas las personas que ustedes creen que necesiten aprender la tabla de multiplicar y así, como ya dijimos, si hay muchas reproducciones, vamos a realizar las demás tablas de multiplicación.